Entre el amor Si la viste en lo primero y de ahí nace el amor No es amor, eso es deseo y enseguida es intención El deseo y la intención a veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento que le llaman el amor Del amor nacen los celos y se insultan más y más Hasta que un día se separan llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan y se vuelven a desear El deseo y la pasión otra vez nos juntará El amor es el cielo y el infierno Que hacemos por ofendernos y como rivales vernos El amor es el dolor y el olvido De lo que a veces decimos Pero el perdón, el alivio Que deseándolo hoy vivimos Música Música Si la viste en lo primero y de ahí nace el amor No es amor, eso es deseo Y enseguida es intención El deseo y la intención a veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento que le llaman el amor Del amor nacen los celos y se insultan más y más Hasta que un día se separan Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan y se vuelven a desear El deseo y la pasión otra vez nos juntará El amor es el cielo y el infierno Que hacemos por ofendernos y como rivales vernos El amor El amor Es el dolor y el olvido De lo que a veces decimos Pero el perdón, el alivio Que deseándolo hoy vivimos Música Saludos Por empalve Buenas Amosillos Honora Música 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 Música